Y para hablar de estos cambios en los reglamentos que han generado susceptibilidad y protestas en diferentes puntos del país, estamos con representantes parlamentarios recientemente electos de cada una de las fuerzas políticas que van a conformar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos acompaña aquí en Estudios desde la Ciudad de Santa Cruz, William Torres, que es senador del MAS y PCP, el doctor Henry Montero, que es senador por Creemos, y en la Ciudad de La Paz, nos acompaña Cecilia Requena, que es senadora de Comunidad Ciudadana. A los tres, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Y comenzamos con las preguntas. Por favor, William Torres, la decisión de suprimir los dos tercios tiene respaldo legal, pero más allá de la legalidad, ¿cómo este cambio daña los valores democráticos del país? Bueno, primero hay que establecer con claridad, y usted lo dijo, bueno, un saludo antes a usted y a los panelistas, decir que la Constitución Política del Estado, en su artículo 160, numeral primero, establece como una de las principales atribuciones aprobar sus reglamentos a ambas cámaras. Pero también el artículo 163, en sus numerales cuarto, sexto y onceavo, establece con claridad el procedimiento legislativo para la aprobación de leyes, y dice que las leyes deben ser aprobadas por mayoría absoluta. De modo tal que, lo primero que hay que decir es que no se ha vulnerado ninguna disposición constitucional a tiempo de haber modificado el artículo 12, el artículo 53, 94, 109, 111, 172, 67, 68 y 169 del reglamento de debates de la Cámara de Senadores. Dado de que estas disposiciones son de orden estrictamente administrativos, que establecen únicamente modificaciones al orden del día, establecen las sesiones, la continuidad de las sesiones por tiempo y materia, y en fin, aspectos de esa naturaleza, de modo tal que estos son resortes internos de la Cámara, y que no hacen, al fondo, como pretende hacer ver la oposición, de que se estaría suprimiendo o modificando disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado, y que hacen a los dos tercios. Los dos tercios siguen para elegir autoridades como vocales del Tribunal Supremo Electoral, el Contralor General, Fiscal General, Procurador General del Estado, etcétera, etcétera. De modo que eso debe quedar claro para nuestra ciudadanía, y nuestra ciudadanía debe quedar tranquila. Gracias, senador, porque queremos aprovechar al máximo este tiempo que tenemos para conocer la posición de los tres invitados. Senadora Requena, ¿qué opina de estas explicaciones? ¿Justifica las modificaciones? ¿Es legal, efectivamente, pero cuán legítimo puede ser? ¿Qué daños democráticos usted puede ver en los valores del país? Buenos días, Gabriela, buenos días a toda la teleaudiencia y buenos días a los colegas. Bueno, podemos hacer un razonamiento puramente legalista que está perdiendo el espíritu de la democracia. Por un lado, en el espíritu de la Constitución, que lo que quiere es justamente promover un régimen democrático en Bolivia. Y por otro lado, ya de manera más concreta, hablar de los dos reglamentos que han sido modificados. Es importante entender que la gente entienda que justamente porque el MAS tiene mayoría absoluta en este momento en la Asamblea, va a poder hacer cambio de agenda de un momento para otro, solo con su simple mayoría, por ejemplo. Va a poder generar dispensación de trámite y, por tanto, aprobar leyes porque son de emergencia a las apuradas. Va a poder impugnar parlamentarios más allá del TCE. Es decir, va a poder modificar, y esto es importante que se entienda, va a poder modificar el funcionamiento de la Asamblea, que es donde la oposición tiene representación en el régimen democrático. La mitad de la población más o menos que no votó por el MAS y que en este momento está representada por estos parlamentarios. Y estos parlamentarios vamos a tener grandes dificultades en contribuir con propuesta y con fiscalización a las leyes porque el procedimiento está siendo hecho de tal manera que el MAS pueda controlar y hacernos estar a salto de mata, cambiando, como dije, cosas como las que dije, que no son las únicas, son apenas tres ejemplos, que modifican nuestra capacidad de ejercer, como decía, la democracia y representar bien el voto de las personas que han confiado en nosotros. Entonces, en este sentido, se está afectando de manera significativa el funcionamiento de la democracia, más allá de los razonamientos puramente leguileyescos. Gracias, senadora. Senador Montero, ¿qué opina, creemos, a propósito de estas modificaciones? Muy buenos días. Saludo a los colegas que están presentes en este panel. Esto es un golpe a la democracia en el primer poder del Estado. Y no podemos hacer juego de artículos mintiéndole a la población porque creo que ninguno de los senadores que ya estamos posesionados nos están usurpando las funciones porque ya nosotros somos senadores y no puede haber dos parlamentos al mismo tiempo. Y el segundo aspecto, yo no quiero ser levantamano ni florero. Con esto, se está coartando el derecho a poder discutir democracia. La constitución política del Estado, en su artículo 11, establece el ejercicio de la democracia con iniciativa legislativa. Pero, ¿qué vamos a hablar de iniciativa legislativa cuando le dice, ¿sabe qué, senador Torres? Se agotó la discusión, levante la mano y se acabó el tema. ¿Será que es un tema meramente administrativo decir, levante la mano, él va a ser comandante general del Estado, de la policía, comandante general del ejército, o será que ya va a ser carnet de militante o afinidad política para que estas autoridades ocupen un lugar? Eso no es trámite administrativo. Creo que deberían ponerse de acuerdo para mentirle a la población en relación a que esto es administrativo. Cuando vemos que, porque ya no tienen el dos tercios, vamos a hacer uso de dos tercios para poder modificar lo que es el reglamento, porque hoy tengo solamente mayoría absoluta. Creo que esto es una mal señal. Se viene persecución. Cuando dicen, ¿sabe qué, vamos a hacer una comisión especial porque Julano de Tal ha cometido un acto de sedición o terrorismo y ellos van a ser juez y parte. Creo que es una mala señal para la democracia y seguramente los organismos internacionales están viendo esta mala señal que está dando el movimiento socialista. Senador Torres, su respuesta a estas observaciones de fondo que le hacen a estas modificaciones, decía el cambio del alto mando militar, la aprobación de normas, antes de que se pueda concluir el debate, por simple mayoría, ¿no son temas de fondo para usted? Bueno, yo creo que al pueblo hay que hablarle con la verdad y mis colegas senadores no le están hablando con la verdad al pueblo. Mis colegas senadores, por más de que la senadora, la colega senadora bata de manera negativa su cabeza, quiero decirle que la verdad es que todas las leyes se aprueban por mayoría absoluta y así lo dice el artículo 163 en su numeral cuarto, sexto y décimo primero. O somos, o actuamos en apego a la constitución o modificamos la constitución, pero si el tema es modificar la constitución, propongan leyes para modificar la constitución. Ahora, ¿qué es lo que alegan como ilegal los colegas de oposición? Que la norma o la normativa administrativa que rige la conducta de los parlamentarios en la Cámara de Senadores habría sido modificada de dos tercios a mayoría absoluta. Con relación a ello, yo creo que hay que ubicarse en el contexto actual. En este momento, Bolivia está pasando por la peor crisis económica y esa crisis... Disculpe, lo corto, porque la alusión directa era que dentro de estas 10, 11 modificaciones que se han hecho a cada uno de los reglamentos de la Cámara Alta y la Cámara Baja, hay cuestiones de fondo. El ascenso en las Fuerzas Armadas, también la aprobación de leyes, antes de que se cumpla el debate. Es que tenemos corto el tiempo, por favor, le pido ser más completo. Bueno, primero que el tema de la discusión por tiempo y materia está regulado por la misma Constitución. Pero era por dos tercios antes. No dice que deba ser por dos tercios. ¿Y el tema de los ascensos? Los ascensos, vea usted que este año la señora Yanine Áñez ascendió por decreto supremo. Y lo que estamos haciendo es regular para que no hayan más arbitrariedades como esas. Arbitrariedades que asciendan a generales de las Fuerzas Armadas y la Policía por decreto supremo. Ahora se ascenderá por ley, pero quien no lo haga asumirá las consecuencias de aquello. Eso es lo que se está haciendo. Y las leyes serán aprobadas por mayoría absoluta como lo establece la Constitución. La Constitución no dice que deben aprobarse por dos tercios. Permítame. Pero hay leyes... Perdón, concluyo con esto. Ya. Pero también la Constitución establece que algunas leyes deben ser aprobadas por dos tercios. Como por ejemplo la modificación o la reforma a la Constitución que establece el artículo 411 de la misma Constitución. Ahora nuestro motivo de debate son los que han modificado que ya no necesitan dos tercios. A la senadora Requena le pregunto si se puede comparar lo aprobado en esta gestión de Yanine Áñez a propósito del ascenso militar con estos cambios que justifica el senador Torres. ¿Es comparable? Gabriela, yo lo veo como un argumento que está tratando de justificar algo con algo que no estuvo en lo ideal con lo que están haciendo ahora. Y permítame pedirle al colega Torres que no seamos cínicos. La gente está tan cansada de los políticos acusándonos mutuamente de no decir la verdad. Por lo menos respetaremos nuestras opiniones. Yo le quiero decir a la gente que si bien una ley se va a aprobar y es normal que se apruebe por mayoría absoluta, el punto de la asamblea es que es un órgano deliberativo. En ese órgano deliberativo se representan todos los puntos de vista, ojalá, de la sociedad. Mitad de la sociedad está representada por la oposición. Esa oposición no va a tener voz porque no van a permitir que siquiera discutamos adecuadamente esas leyes que van a querer aprobar por mayoría. Y eso lo pueden hacer de múltiples formas, entorpeciendo, empezando porque recibamos las leyes a tiempo para leerlas. Pueden cambiar la agenda, pueden detener la discusión, pueden hacer todo eso y más, además de los nombramientos que usted ha mencionado. Y eso por supuesto que nos deja en gran dificultad de ejercer nuestro rol de parlamentarios que representamos a la oposición. La asamblea legislativa plurinacional es el único órgano que va a representar a la oposición y están generando las condiciones para que la oposición esté con muchísimas dificultades para hacer su trabajo. Vamos a hacer un trabajo fiscalizador y propositivo de todos modos, pero el hecho de dificultar que se escuche la voz de mitad de la población en un momento como este no es una buena señal de la democracia. La democracia atenta contra el principio y el espíritu de la democracia, que es dialogar, escuchar al otro y enriquecer incluso esas propuestas de ley en vez de imponerlas tanto por procedimiento como por votación. Y por último quisiera decir, Gabriela, porque sé que tenemos poco tiempo, que yo emplazo al vicepresidente Choquehuanga, que va a ser la cabeza de la asamblea y que ha hablado de aprender de los errores y de no seguir abusando de poder, como ha hecho el MAS lamentablemente, y de imponerse sobre los que no piensan como ellos, a que reconsideren esta decisión, porque también es cierto y la gente lo debe saber, esta decisión se puede revertir en cualquier momento por la próxima asamblea y de hecho es otra irregularidad, y con esto termino, que unos parlamentarios salientes con un mandato prorrogado que tenían otras funciones, establezcan las reglas por las que nosotros, los que hemos sido recién elegidos, con legitimidad nueva vamos a sesionar. Por tanto, tenemos todavía una oportunidad hacia adelante de cambiar y de revertir esta pésima decisión para la democracia boliviana. Gracias senadora, insisto en que sean un poco más concisas las respuestas para poder avanzar. Tengo otra pregunta para el senador Montero, porque quiero saber si para ustedes en Creemos existen los argumentos sólidos necesarios para hacer estas modificaciones, considerando que en la anterior legislación el MAS sí tenía un reglamento que necesitaba los dos tercios, pero ellos también tenían dos tercios en la asamblea. Por supuesto que no, decirle al doctor William Torres, ni mentiroso, ni vendido, ni traidor. Tenemos la representación de la oposición para poder legislar para el pueblo, no para un partido de gobierno. Creo que es importante y lamento que la capacidad profesional se venga a un lado cuando venga el servilismo político. No quiero ser levantamano, quiero aportar y construir una posición constructiva con leyes que favorezcan, no un partido, que favorezcan a la población. Por supuesto que no existe ningún tipo de justificativo. El único justificativo que ellos tienen es que hoy ya no tienen el dos tercios. Y es por eso que están usurpando las funciones de nosotros, de usted, doctor William, de la senadora Cecilia, que ya somos senadores y están legislando. La incoherencia de que le piden al ejecutivo, señores, haga un corto administrativo, en este momento, presidente Ayannine, pero el legislativo sigue legislando. Entonces, creo que quiere claro la población. Hay un golpe de Estado a la democracia en el primer poder del Estado, que es el legislativo, coartando el derecho de poder discutir, de poder parlamentar, de poder crear nuevas leyes en consenso. Aquí no va a haber consenso, va a ser imposición, levantando la manito. Senador Torres, en la época de la campaña y también inmediatamente después de que se conocieron los resultados, ambos mandatarios electos del movimiento socialismo hablaron de diálogos, de consensos, de acuerdos con las demás fuerzas políticas en el gobierno. ¿Por qué ahora se da esta situación de aprobar por mayoría absoluta sin necesidad de precisamente esa interacción con la oposición? Bueno, primero, vuelvo a decir que la aprobación de leyes por mayoría absoluta no significa que no hay debate. Por supuesto que hay debate. Por eso es que el artículo 163, numeral cuarto, sexto y decimoprimero, establece con claridad cómo debe aprobarse una ley. La ley debe aprobarse por mayoría absoluta lo que involucra discusión. Absolutamente a nadie se le coarta el derecho a discutir. Y bueno, yo no sé si los colegas irán a levantar la mano, no discutirán. Ese es un tema estrictamente atributivo de ellos, pero este parlamentario, por supuesto que va a ir a discutir y lo va a hacer con la Constitución en la mano, con esta Constitución. No con inventos, no irá con peroratas, iremos a discutir con la Constitución. Ahora bien, nosotros como MÁS somos un partido absolutamente inclusivo. Si bien es cierto, tenemos anclado nuestras bases en el movimiento campesino indígena, en el movimiento laboral o los trabajadores. Pero nosotros como nueva corriente, como nuevos actores políticos dentro del MÁS, hemos dicho con claridad que además hay clases medias intelectuales, clases medias profesionales, pequeños, medianos, micro y grandes empresarios que forman parte del movimiento del socialismo. Y ahora yo invito a los colegas y a los opositores, en absoluto a todos, a trabajar por el pueblo. El pueblo en este momento necesita trabajo, necesita llevar el pan del día a su casa, necesita estabilidad económica y desarrollo para Bolivia. Y entonces, con estas modificaciones, lo que estamos tratando de hacer es precisamente agilizar los trámites burocráticos que en el pasado había para dar respuesta a nuestra sociedad. Para ir cerrando, le tengo otra pregunta, por favor. La disposición final, segunda, dice que con este cambio la Cámara podrá dispensar de la observancia del reglamento con voto de la mayoría absoluta. Y ya no dos tercios. ¿Qué significa eso de que la observancia será con mayoría absoluta? Por favor. Bueno, en realidad esa es una pequeña modificación que se incorporó, pero que ya en el pasado estaba eso así. ¿Qué significa? Significa que cuando se considere que ya hay una suficiente discusión, por supuesto, se podrá entender que se pueda prescindir de... O sea, la mayoría del MAS va a decidir cuándo se deja de debatir. No, la mayoría no quiere decir del MAS, quiere decir de todo el Parlamento, de toda la Asamblea. Es que actualmente la mayoría es del MAS. La Asamblea es la que define. La Asamblea es pleno. Señor Montero, su posición, quiere que le repita la pregunta a la disposición final, segunda. Dice que con este cambio la Cámara se podrá dispensar de la observancia del reglamento con voto de la mayoría absoluta. Ya no con dos tercios. ¿Usted cómo lo entiende? Por eso le decía, ¿de qué democracia hablamos? Cuando ellos van a levantar las manos y van a decir, sí, se acabó el debate, se cierra, se va a cambiar el orden del día, levante la mano, se cierra. Porque ellos tienen una línea y no le mintamos a la población. Eso no es democracia. Eso es ser dictatorial. Si queremos hablar de democracia, por supuesto, seamos parte del consenso de los dos tercios para poder debatir para la población. Creo que estamos iniciando mal. Pensé, viendo en el escenario nuevos actores, que íbamos a entrar con nuevos chip para poder legislar de diferente. Pero creo que no es así. Y eso no es una buena señal para la población boliviana que está necesitando y tiene esperanza de todos nosotros. Senadora Requena, ¿usted qué opina de esta disposición segunda? La conocía, ¿cómo va a afectar al desarrollo de su trabajo como senadora opositora? Bueno, vamos a hablarle a la gente. Ellos, por ejemplo, ahora pueden decir que una ley es urgente y que la dispensan de trámite y que no tenemos ni 24 horas para revisarla. Podrán entender que si no, no tienen ni tiempo de leer una ley, no puede prepararse para proponer mejoras, para escuchar una voz alternativa de la oposición. Luego vamos a estar en la cámara y van a poder decir, bueno, suficiente discusión y entonces nos van a callar y ya no vamos a poder discutir. Van a poder decir que no se cumplen los plazos como los que acabo de mencionar. Eso es dispensación de trámite solamente con mayoría, además de los presentes. Entonces, si pueden cambiar la agenda, si pueden entregarnos leyes el rato que quieren, si pueden meter leyes nuevas, si pueden no respetar plazos y procedimientos, se darán cuenta que nos van a tener realmente asalto de mata y esa es la verdadera intención y eso no está bien, porque justamente porque estamos en una situación tan crítica, al más debería interesarle escuchar la voz de la oposición, razonable, propositiva, constructiva, para ir sacando al país hacia adelante y para, sobre todo, con esto termino, Gabriela, ir reconciliándonos y reencontrándonos, que es lo que el país necesita en adelante para prosperar, para salir de la crisis y, sobre todo, para ir avanzando hacia una unidad en democracia. Lo que han hecho es exactamente lo contrario una vez más, imponerse, generar condiciones para no tener que escuchar a nadie más que a sí mismos y usar el rodillo parlamentario, esta vez con mayoría absoluta, porque no tienen dos tercios. Esa es la verdadera realidad y no hay mucho más que añadir, es tan evidente. Agradecemos a los tres senadores electos que nos acompañaron esta mañana en el debate. Henry Montero de Creemos, Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana y William Torres del Movimiento al Socialismo. Continuamos con más en La Revista.